Ya, ya estás. Posiblemente es uno de los últimos baños de Don Manuel. Estamos a bus de enero. Otra vez, otra vez. Posiblemente el último baño de Don Manuel. Toma, balsa. ¿Qué ha pasado mañana? Se ha sacado el perro. He hecho limpieza en casa. He fumado varias y he venido a la playa. Y yo... Estas horas. No puse a ver nada. Pues nadie.